Yo asistí a esta marcha que fue convocada por una situación terrible que denunció una joven de violencia policial por parte de casi 15 oficiales y estuve documentando toda la marcha y ya cerca del final, de hecho yo ya me estaba alistando para retirarme, es que se empieza a calentar un poco el ambiente debido a que detienen a un muchacho que estaba ahí rayando una pared, a él lo detienen y después de eso la policía empieza a empujar y a tocar y así empieza también mi proceso de detención, a mí un policía me toca el pecho, yo lo filmo, lo denuncio con mis amigas, les digo ese oficial me tocó y tal y no solo a mí me tocó, él tocó y golpeó a varias mujeres que habían en la marcha, ha sido un mes muy difícil de trámites judiciales y además pues la situación que vivimos, el 9 de septiembre yo y otras personas fue bastante traumática y esto por fin desmiente todos los cargos que se inventaron en nuestra contra, sin embargo pues es apenas un paso en el proceso, ¿verdad? Nosotros estamos siendo judicializados y también nosotros colectivamente pusimos una denuncia por abuso de autoridad porque varias personas más allá de las personas detenidas fuimos golpeadas durante la manifestación por parte de oficiales de la fuerza pública que digamos que se abalanzaron sobre nosotras sin razón aparente. Yo espero poder limpiar mi nombre pero también espero que esto sea un granito de arena para que demos una discusión seria en este país sobre qué está pasando con nuestras fuerzas policiales, por qué hay este aumento de la violencia y del autoritarismo y qué vamos a hacer porque es algo que va en escalada y que realmente se está saliendo de las manos.